Desvierta, todo ha cambiado, nada es como habríamos imaginado. Esperamos a que alguien me va, pase lo que pase y lo que desfueba. Hoy te sientes distinto, aunque eres distinto, lo que fue siempre lo mismo. No hay confusión, despierta, despierta, todo ha cambiado. No hay confusión, despierta, despierta de una vez. No hay confusión, despierta, despierta. No hay confusión, despierta, despierta. No hay confusión, despierta. No hay confusión, despierta, despierta, despierta. No hay confusión, 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 despierta, despierta, despierta. No hay confusión, despierta, despierta, despierta. ¡Gracias!